Y de ustedes ya es una figura de espectáculo, ¿verdad? Y sí, ¿cuántos años hace a pesar de su edad que está en los medios? ¿Cuántos años hace que estoy en los medios? Arranquen por ahí la noche Veinti... van a ser veinticuatro Más que la edad casi Sí, arranqué a los seis, voy a cumplir treinta Por eso, más que la edad Por eso ya está la experiencia, digo, cuando viene usted sabe que los medios lo vamos a abordar Ah, sí, sí, sobre todo porque vengo a apoyar también el estreno de Felipe No, de Benja, de Benja, perdón, perdón Benja se ha apoyado el de Felipe alguna vez Por eso vamos, sí Digo, ¿pudiste verlo ensayar? ¿Charlaste? Pues se lo ve muy ansioso, muy contento Verlo ensayar no, no pude porque yo justo empecé a filmar Y hubo un par de ensayos a los que podía invitar gente Pero yo no pude venir Pero estuve, nos vemos muy seguido con Benja Entonces me iba contando todo el proceso De cómo iban los ensayos y cómo iba el trabajo Y cómo iba todo el movimiento Desde el principio, desde cuando le ofrecieron la obra Me la contó, la leí No, mentira, esa no la leí Leí otra obra que le mandaron Pero estaba fascinado Y además, creo que no había hecho teatro en esta índole No había hecho teatro off Ni construir un personaje desde los ensayos Y demás, y estaba muy emocionado Lo cual me emocionaba a mí porque como a mí me apasiona mucho el teatro Viste, verlo a él, que es como mi hermano Entrar como en este circuito Para mí también era muy emocionante Vos acabas de decir que es como tu hermano ¿Puedes dejar de lado la amistad, el amor, el cariño Para poder ver solo el actor? ¿O no? Sí, sí Sí, sí, creo que sí Porque uno puede ser muy obsecuente con un amor No, no, pasa que a lo mejor como también mis viejos son actores Y, viste, en casa también somos muy criticones Y nos conocemos como actores Por ahí lo que pasa es que lo conozco más de lo que debería a lo mejor cuando lo veo Entonces, de pronto le sé mañas y le sé cosas Pero nunca lo vi haciendo esto Entonces, para mí es toda una novedad También es un estreno para mí como espectador de Benjamín Verlo trabajar en un escenario Dejemos a los rubios y hablemos de los morochos Estás grabando una serie con el Inca Estoy grabando una serie del Inca Que es una productora independiente El director es Mariano Hueter Es una serie que se llama Inconsciente Colectivo Que fue un concurso Él mandó el proyecto, el guión Y ganó el concurso Y Berazategui le está dando como otro apoyo también de logística Además, así que estamos filmando en Berazategui todos los días desde muy temprano Pero está buenísima Es una mi serie de ocho capítulos Y es una especie de policial psicológico Está Nico Pauls, está Boy Olmi, Adrián Navarro Creo que ahora se incorporaba también Osvaldo Laporte El Encazo El Encazo, también mucha gente de cine El equipo de filmación Casi todos son egresados de cine Pero van con una agilidad que me maravilla Y el director tiene 23 años Y la verdad que tiene muy claro lo que quiere Desde el guión, el guión ya estaba muy bien escrito Los textos son buenísimos Se quedó contento, emocionado Por último, ¿pudiste dejar el alcohol? Porque tus últimos viajes a la realidad del mundo se te vio muy borracho Lo dejé, lo dejé allá Ahora cuando te lo voy a buscar Gracias, que pase una linda noche Igualmente